Ilusión 이라 Una De De Da toy young Anal La Blue Blue Vision Der Red bi No contaba, no contaba, no contamos, no contamos, no contamos, no contamos Un rindo nuevo es, para ver menos de pies, la cintura moverás, la cadera quebrarás No contaba, no contamos, no contamos, no contamos, no contamos, no contamos Invierno está tocando, y tú lo estás admirando, la gente está escuchando, estamos solo pasando Y el lo nevecito, con el fiel musical, sonida su ilusión Y échale con pa' William Claro, a bailarse con patito A bailar, a bailar, a gozar, a gozar A bailar, a bailar, a gozar, a bailar, a gozar, a bailar, a gozar, a gozar Ilusión